Las changuillas, según bien trabajadoras las hijas de la chingada, mirenlas, ahí están, acostadotas a dos nalgotas, ajustas, ahí van a dormir, eh, ahora, ¿y tú? Yo no, yo me voy pa' la casa. No se vayan a cansar, no se vayan a cansar hijas de la chingada, mira, está colorada la Sofie. ¿Dónde? Mira, vete. No. Y tomamos costillas, jejeje. No. Mira la otra trabajadora. Bien trabajadora. Bueno niños, se hizo oscuro, ya nos vamos a ir. No. Mira, la que me voy a hacer dormir. Está roncando la mujer. Aquí la dejamos, nos vamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quiero ver los dedillos. Quiero ver los dedillos. Quiero ver los dedillos. Levántate. 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 Ay, Sofie. Porfa. ¿Para qué? Por favor. Porque ya voy a perder los dedillos. No dejas dormir a la Jimena, mira. Mira. Vivan también chambiando las dos cabronas. Ah. Jajaja. No. 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 ¡Gracias!